Por séptimo día consecutivo, la región agramontina desciende su tasa de infectación, 1.259 por cada 100.000 habitantes, lo que significa que podemos frenar con nuestro buen proceder el avance de la COVID. Claro que aún es muy temprano para cantar victoria, pues Minas, Camagüey y Sebanicú reportan más positivo que en la jornada de ayer. En lo que va de mes, suman más de 300 los contagiados en edades pediátricas, entre ellos 16 menores de un año y tres recién nacidos. Y Santa Cruz, que sobresale con 3.800, la mayor tasa de infectación del país. De ahí el riguroso análisis que se realiza diariamente en el Grupo Temporal de Trabajo Provincial con respecto a la vacunación, por lo decisivo de esta actividad en el enfrentamiento a la pandemia. Este miércoles, con la presencia de Ariel Santana, primer secretario del partido en el territorio agramontino, se llamó en el encuentro a un mayor control sobre quienes faltan por vacunarse. La causa de los pendientes, porque hay enfermos, recuperados, alérgicos, fuera de municipios, de provincia y del país. Y resulta incómodo, realmente incómodo, anunciar de aquellos que por distintas causas se niegan a vacunarse. A este grupo, solo recordarle que hoy de cada 100 contagiados, solo fallece el 0,7 de los vacunados. Que de los 148 fallecidos en el mes, el 84% no estaba vacunado y el 17% con parcialidad en las tres dosis. En el grupo temporal se informó que se trabaja intensamente en la limpieza de las playas, que se eliminarán los puntos provisionales de control en fronteras debido al decrecimiento de la COVID y que se mantienen los apagones. Porque, aunque sincronizan Felton y la unidad 5 de 10 de octubre, el país continúa con irregularidades en la entrega energética. Hoy Camagüey, con la entrega de muestras atrasadas de PCR, amaneció con 689 casos confirmados de COVID y, lamentablemente, cuatro fallecidos. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.